Si, todos atentos Acá estamos colocando la Asistencia, listo Muy bien, ya comenzamos Entonces comenzamos con nuestra actividad En estos momentos Por favor pregunten Si tienen alguna duda al momento de Realizar nuestra clase Si, estamos tratando de que todo sea online O sea inclusive la solución Muy bien Exponentes y radicales, parte 3 Tercer año de secundaria Practice Muy bien, listo Acá me dan 4 casos, me dice Calcula y me dan M, N, P y Q Y me están pidiendo calcular en cada caso cada uno de ellos Entonces lo que voy a hacer Es ir por partes para que no se confunda Muy bien, vamos a comenzar Entonces con el primero Con el primero Vamos a comenzar con el primero En estos momentos Listo Me están pidiendo esta expresión Vamos a escribir la expresión Y vamos a ver como podemos reducir La expresión que están viendo ustedes a continuación M es igual M es igual M es igual Ya está Y me dan toda esa expresión Vamos a escribir la expresión Esa pregunta no está difícil No está difícil Solamente es cuestión de que ustedes Sigan con la hilación La hilación del problema Solamente es eso Que sigan la hilación del problema Vamos a ver si de repente salió algo mal Ahí también se va a visualizar Me dicen 4 elevado a los 3 medios Listo Listo Ya está Muy bien 4 elevado a los 3 medios El otro es Menos 8 Elevado a los 5 tercios Muy bien Mientras vamos haciendo Acuérdense lo que se hizo la clase pasada ¿No? ¿Cómo haríamos un problema de este tipo? Lo primero que tenemos que ver Es el exponente fraccionario ¿No? Eso es lo primero que tenemos que visualizar nosotros El exponente fraccionario Y con ese exponente fraccionario Vamos a nosotros a Convertir en raíces Ahorita la vamos a poner Así 2 Tercios Muy bien Listo Muy bien Tenemos esa expresión Entonces Lo que tenemos que hacer aquí Es lo siguiente ¿No? Lo que tenemos que hacer aquí Es lo siguiente S2 Que está como denominador En ese exponente S3 Y S3 Se van a convertir en raíces ¿Cómo es eso? Se van a convertir De la siguiente manera Bien Vamos a poner acá Ya está Miremos M Es igual a cuánto S2 Que está aquí Miren S2 Que está como Denominador Pasa como raíz cuadrada S2 Pasa como raíz cuadrada La clase pasada La habíamos visto nosotros ¿No? Cuando tengo un denominador Va a pasar como Raíz cuadrada ¿Sí? En ese caso Como es 2 Pasa como raíz cuadrada Raíz cuadrada de qué Raíz cuadrada de 4 Elevado A la 3 Mira lo que hice S2 S2 que está ahí ¿No? S2 que está ahí Pasó como raíz cuadrada Lo voy a colocar De un color diferente ¿Sí? Ahí está De color celestino S2 que está acá S2 que está acá Pasa como raíz cuadrada Raíz cuadrada de 4 Más 3 Muy bien En el otro caso S3 que está como denominador Que también lo están observando Ustedes ¿No? S3 que está como denominador A ver S3 que está como denominador Que están observando ustedes Va a pasar como raíz ¿Como raíz qué? Ya no será raíz cuadrada ¿Qué tipo de raíz será? ¿Quién me dice? Raíz cúbica Muy bien Raíz cúbica ¿No? Pasará como raíz cúbica Entonces vamos a escribir Raíz cúbica ¿De quién? Raíz cúbica de Menos 8 Elevado a la 5 Muy bien Estamos haciendo nada más Lo que hemos visto La clase pasada No estamos haciendo nada Fuera de lo común Y este 3 que está como denominador ¿Sí? En el exponente Pasa como raíz Y vamos a ver Como qué tipo de raíz va a pasar Vamos a poner esta expresión Pasa como raíz cúbica también Entonces va a pasar como Raíz cúbica ¿De quién? De esta fracción que es 125 sobre 8 125 sobre 8 Y todo eso va a ser elevado a la 2 Muy bien Eso ha sido lo único que hemos hecho hasta ahora Y ahora lo que tenemos que hacer Es extraer esas raíces ¿No? Vamos a extraer esas raíces Muy bien ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Muy bien Tendríamos M es igual a cuánto? A 2 Como todo esto Me sale 2 Al final va a ser elevado al cubo Como están viendo ustedes ¿No? Al final va a ser Elevado al cubo Entonces tendríamos cuánto Vamos a colocar todo lo que va a salir ahorita A ver Vamos a colocar Ya está Listo Entonces En el primer caso que vamos a obtener La raíz cuadrada de 4 es 2 Entonces vamos a obtener 2 Elevado al cubo En el segundo caso ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 8? Menos 2 La raíz cúbica si se puede sacar De un negativo sigue siendo negativo Menos 8 Y todo eso elevado a la quinta Luego Vamos a operar esto La raíz cúbica va a afectar a toda la fracción A ver Sacamos por partes Raíz cúbica de 125 ¿Cuánto es? Muy bien La raíz A ver un ratito Me toca ponerle un adornito más Vamos a colocarle su adornito Para que quede bien bonito ¿Sí? Entonces Raíz cúbica de 125 Me da 5 Perfecto La raíz cúbica de 8 ¿Cuánto es? 2 Y todo eso elevado al cuadrado Muy bien Y ahora sí Empezamos a operar ¿No? Ya de otra manera Vamos a ver Los resultados ¿Qué nos sale? Otra vez sale el rojo No sé por qué Bueno Ya Ahora sí Escribimos M es igual Bueno M Vamos a colocar M es igual a 2 al cubo ¿Cuánto es? 8 Muy bien Estoy escuchando ahí 8 8 8 8 8 Muy bien Estoy viendo sus participaciones 8 Más ¿Cuánto sale? Menos 2 a la quinta Menos 32 Menos 32 ¿Y por qué sale menos 32? Cuando tengo un negativo Elevado a un impar Y eso lo vimos en la clase pasada Cuando tengo un negativo Elevado a un impar Sale Negativo Menos 2 Elevado Bueno Menos 2 elevado a la quinta Es 32 ¿Por qué? 2 a la quinta es 32 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 32 Y como es negativo Elevado a un impar Sale negativo Menos 32 Muy bien Y ahora 5 medios Todo elevado al cuadrado Ese cuadrado Afecta toda la fracción ¿Cuánto saldría El resultado? 25 sobre 4 Muy bien 25 Sobre 4 ¿Por qué razón? Porque este cuadrado Afecta a los dos 5 al cuadrado 25 Entre 2 al cuadrado Es 4 ¿Ya está? Muy bien Y lo otro Ya es netamente operativo ¿No? Lo otro ya es netamente operativo A ver Quiero que ustedes Me digan aquí ¿Cuánto sale? 8 menos 32 ¿Cuánto sale? 8 menos 32 A ver Más 8 menos 32 Sale Menos 24 ¿Por qué? Signos Signos igual Signos diferentes Se restan Y se coloca El signo del número mayor 8 menos 32 Es menos 24 ¿Por qué? Porque 32 es el número mayor Y tiene signo menos Por eso que va con Menos 24 ¿Más cuánto? Más 25 cuartos Más 25 cuartos Muy bien Y ahora ¿Qué nos queda? Solamente resolver Esa fracción ¿Sí? Solamente resolver Esa fracción Entonces vamos a resolver Esa fracción Me queda Me queda menos 24 Más 25 cuartos A ver ¿Cuál sería el resultado De operar esa fracción? A ver ¿Quién me dice? Alguien me dice Muy bien Yo les voy a enseñar un método Mientras de repente Por ahí alguno me dice Un método de hacerlo Más fácil esto Cuando tienes un número Y una fracción Puedes hacer El método del triángulo ¿Cómo es eso? Multiplicas ¿Sí? Multiplicas Y luego Operas lo que aparece Si es suma Lo suma Si es resta Lo resta Entonces Vamos a aplicar El método del triangulito ¿Qué nos dice El método del triangulito? Que yo eso Lo voy a multiplicar ¿No? Lo voy a multiplicar 4 por menos 24 Y luego le voy a sumar 25 ¿Cuánto sale eso? A ver 4 por menos 24 Más 25 ¿A quién me dice? Menos 71 A ver Repita por favor señorita Menos 71 Muy bien Acá vamos a colocar Sus notas También a sus compañeros Que han estado participando Hace algunos segundos de vida Ya está Ya está Entonces Entonces Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí Luego Correcto Correcto Muy bien Hasta ahora Todo normal Perfecto Muy bien Entonces sale ¿Cuánto? Menos 71 ¿Por qué? 4 por menos 24 Le va a salir Menos 96 Menos 96 Más 25 Te da Menos 71 Lo pueden comprobar ustedes Y profe ¿Y qué se escribe en el denominador? El mismo denominador Que estamos observando O sea El 4 ¿Cuál sería la respuesta A este problema? Menos 71 Cuartos ¿Cuál sería la respuesta? Menos 71 Cuartos Como se dieron cuenta Hemos usado solamente propiedades Y hemos obtenido Nuestra respuesta Muy bien ¿Alguna pregunta En la solución De la primera parte? Antes de continuar Ninguna ¿Los demás? Tampoco Todo bien Todo bien Muy bien Todo bien Vamos a continuar Con el sindiente Y otra vez aparece el rojo No entiendo por qué Ya bueno Tenemos el siguiente El number Bueno La letra N A ver La letra N Ajá N es igual a cuánto? Tenemos esas raíces Tan bonitas Mentira Ya es una pregunta Que me parece Que hemos hecho La clase pasada Una parecida hicimos Si no me equivoco Ajá Vamos a colocarle Toda la sazón Batirí y reggaeton Vamos a colocarle Todo eso Vamos a colocarle Eso Ya está Muy bien Si tú te vas a poner A sacar raíz por raíz De verdad No te va a salir Preferible que hagas El siguiente truco Que es el más sencillo A ver ¿Qué me dice? ¿Qué podríamos hacer ahí? Hacer una raíz De algo Y poner todos los números Correcto Muy bien Lo que su compañero Acaba de decir Es correcto Colocar una sola raíz Especialmente En las raíces Que tienen El mismo índice Por ejemplo Acá tiene raíz cúbica Y acá raíz cúbica Esas dos Las puedo agrupar En una sola ¿Vale? Y eso es lo que vamos A agrupar N es igual a ¿Cuánto? Unita raíz Unita raíz Y ya está Todo lo vamos a agrupar En una sola raíz Pero ojo No agrupar por agrupar Sino Las raíces cúbicas Con las raíces cúbicas Las raíces cuadradas Con las cuadradas ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Como tenemos Las dos raíces separadas ¿Qué voy a hacer? Las junto ¿Sí? Las junto Y voy a tener Veinticinco por cinco Y en el otro Voy a tener Una sola raíz Donde tendría Ocho por dos ¿Por qué está multiplicando? Porque acá dice Que se multiplica Dime ¿Sale a uno? ¿Sale a uno? A ver Vamos a ver Si es cierto Lo que su compañera ha dicho ¿Sí? Ha salido a su compañera Vamos a ver Si es cierto Lo que me dice Es su Es su postura Entonces Vamos a ver N es igual a ¿Cuánto? Raíz cúbica ¿De cuánto? De ciento veinticinco Vamos a colocar ¿Por qué razón? Raíz cúbica De ciento veinticinco Porque mira Veinticinco por cinco Me da Ciento veinticinco ¿No? Veinticinco por cinco Ciento veinticinco Y acá Ocho por dos Dieciséis Ya está Entonces Ahora Tendríamos lo siguiente N es igual a ¿Cuánto? N es igual a ¿Cuánto? Bueno Acá podemos sacar rápidamente Sus raíces ¿No? ¿Cuánto es la raíz cúbica De ciento veinticinco? Cinco Menos Raíz cuadrada De dieciséis Cuatro Claramente El resultado es Uno ¿No? N es igual a ¿Cuánto? A uno Ya está Y con eso Hemos resuelto La parte Bueno La parte dos ¿No? La letra N La letra N Me salió uno Muy bien ¿Hay alguna pregunta En la solución Antes de continuar Con la tortura china? No cuestion No cuestion No cuestion Muy bien Continuamos entonces Si no hay pregunta Vamos a continuar Y acá La letra P Es La misma historia Triste y sin final ¿No? La misma historia P es igual Pero profe Está dividiendo La misma historia Se cumple Vamos a escribir Toda la anotación ¿Si? Colocamos dos fracciones Ajá Sumadas Y vamos a ver Lo que va a ocurrir Tenemos acá ¿Qué? A ver Vamos a ver Tenemos raíz quinta ¿Vale? Muy bien Raíz quinta Y acá también Raíz quinta Y ahí Tenemos raíz cuarta Y raíz cuarta Vamos a ponerle Toda su sazón Batería y reggaetón Vamos a ponerla Ups Dime, dime, dime ¿Qué pasó? El resultado total El último resultado Es cinco A ver Darías la vida Por ese resultado Está bien Está correcto Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a ver Su compañero ha dicho cinco Su compañero también había dicho la respuesta anterior Perfecto Muy bien que estoy colaborando Con La solución del ejercicio Eso es bueno Los demás también se les invita Que puedan dar sus resultados Si se equivocan No importa Yo me equivoco en mi vida Un montón de veces Muy bien Vamos a ver en este caso En este caso Como tengo dos raíces Que se están dividiendo Miren Y tienen el mismo índice Que se va a hacer Se va a hacer Lo siguiente ¿No? Se va a hacer lo siguiente Vamos a colocar P ¿Qué? Ya está Voy a colocar P Es igual Muy bien Voy a obtener Dos raíces Miren Esa raíz Va a observar a todo Ahorita la vamos a poner Y ustedes mismos Se van a dar cuenta De lo que va a ocurrir Va a ocurrir magia pura ¿Si? Va a ocurrir Magia pura Lo que va a hacer Esa raíz Como en la raíz quinta Se repite en todo Voy a escribir Una sola raíz Que me va a encerrar ¿A quién? Al 64 y al 2 Mira, están separados así Yo que hago Los junto Están separados Los junto Y voy a obtener 64 medios ¿No? ¿Vale? Todo normal Todo chévere Nadie ha muerto aún ¿Ya ven que tenemos? 4 Y acá tenemos 243 Entre 3 243 Entre 3 Listo ¿Y ahora qué hacemos? Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Miren Voy a pasar Voy a dividir eso ¿No? Lo divido Vamos a dividir 64 entre 2 ¿Cuánto es? 32 Muy bien 243 entre 3 ¿Cuánto es? 81 ¿Qué? No quiere irse Ya 81 O sea 81 ¿Ya está? Listo Y ahora sí Vamos a sacar Las raíces Como ustedes conocen ¿P es igual a cuánto? ¿Cuánto es la raíz Quinta de 32? 2 Más La raíz Cuarta de 81 3 ¿Sí? ¿Por qué? Profesor Porque 2 a la quinta Te da 32 ¿Por qué sale 3? Porque 3 a la cuarta Te da 81 Por esa razón ¿Sí? Y ahora Haciendo un esfuerzo Sobrehumano ¿P cuánto es igual? 2 más 3 ¿Cuánto es? 5 Muy bien 5 Muy super Entonces se dieron cuenta Que también el ejercicio Es un poquitín sencillo Así Nivel piojito Sencillo Nivel piojito Muy bien La Q Al ojo ¿Cuándo sale? Al ojo ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Cuándo sale la Q? ¿Cuándo sale la Q? Muy bien Vamos a hacer el siguiente Vamos a hacer la Lether La Lether Q Ups Ajá A ver ¿Qué me dice? ¿Cuándo sale la Lether Q? Muy bien Acá sale 64 Muy bien Vamos a hacer la Lether Q Ya está Ya está casi listo Entonces lo único que tenemos que hacer Es usar propiedades Cuando tengo dos raíces juntas ¿Qué pasa con los índices? Con esos numeritos ¿Qué se hacen? Se suman Se restan Se multiplican ¿Qué ocurre? Se multiplican Very well Entonces voy a colocar Una sola raíz Y en el otro La misma historia Triste sin final ¿No? La misma historia A ver Muy bien Acá tengo otro Acá tengo dos Perdón Acá tengo tres Y acá tengo nada Cuando no hay nada Se supone que hay un número dos Entonces multiplicamos Tres por dos ¿Cuánto es? Gracias Tres por dos Seis ¿No? Gracias ¿Sí? Raíz sexta de 64 Y en el otro Acá tengo cinco Y acá no hay nada Pero se supone que es dos Cinco por dos ¿Cuánto es? Diez Diez Muy bien Entonces Perfecto ¿Cómo sale cero? Exactly Muy bien Q sale cero Muy bien Vamos a ver La raíz sexta de 64 ¿Cuánto es? Es dos ¿Por qué? Porque dos por dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho por dos Dieciséis Dieciséis por dos Treinta y dos Y treinta y dos Por dos Me da Sesenta y cuatro Por eso que es dos ¿Sí? Al sacar la raíz sexta Es justamente Es buscar un número Que elevado a la sexta Te dé sesenta y cuatro Y ese número Es dos Muy bien Menos ¿Cuánto es la raíz cúbica De mil veinticuatro? ¿Cuánto es? Dos ¿Por qué? Porque dos elevado a la diez Es mil veinticuatro Profe No le creo Vamos a ver Dos por dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho por dos Dieciséis Dieciséis por dos Treinta y dos Treinta y dos Por dos Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro por dos Ciento veintiocho Ciento veintiocho por dos Doscientos cincuenta y seis Doscientos cincuenta y seis Por dos Quinientos doce Y finalmente Quinientos doce por dos Mil veinticuatro ¿Sí? Y si no Se recuerdan ustedes La potencia de dos Ustedes miren la memoria De los celulares ¿Sí? Hay Hay celulares que tienen Memoria de cuánto De dos gigab... De treinta y dos gigabytes De sesenta y cuatro De ciento veintiocho Doscientos cincuenta y seis Entonces todo eso de ahí Que ustedes ven en los celulares Se basa en... Valga la redundancia En la base dos ¿No? En la base dos Muy bien Entonces... Acá me sale dos Acá me sale dos Dos menos dos Zero Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? ¿Alguna pregunta En la solución Antes de continuar Muchachos? ¿Seguros Con todos los demás? Ya Muy bien Ya Vamos al number five Vamos al number five Vamos al number five En el number five Se hace La misma historia Tris y sin final O sea Lo mismo que hemos hecho ya Pero un poquito más largo Nada más Así un poquitín Un piojito más largo A ver ¿Cómo hacemos eso? Profesor Vamos a ver Vamos a ver Tenemos una sola división ¿De acuerdo? Una sola división Ya está Y acá vamos a colocar Las raíces Tac a tac Tac a tac Tac Y tac a tac Vamos a colocar Las tres raíces Y abajo tenemos Dos raíces Troco troc No Troco troc Se equivocó Muy bien Y aquí Troco troc Por troco troc Vamos a ver Muy bien Entonces Claramente En el numerador Los índices Se repiten O sea El numerito Que está En la raíz Si ustedes se dan cuenta Es el mismo ¿No? Es trece ¿No? Si Se dan cuenta Ustedes Es trece Ya Muy bien Vamos a escribir X elevado A la once Ups Ya vamos a ver X elevado A la irrever Y en el último X Ya Yo lo que Le voy a hacer acá A este X Que está acá Yo le voy a agregar Su exponente ¿Por qué? Ustedes saben Que cuando un número No tiene exponente Se supone Que está El número Uno Yo lo voy a agregar Solamente Para comodidad Nada más Para comodidad ¿Vale? Solamente Le voy a agregar Para comodidad Ahí está Number one Y aquí Por ahí creo que Me quería decir La respuesta De su compañera ¿Cuándo salió? Dime Menos uno A ver Una chequeadita A ver Una chequeadita Una chequeadita Vamos a ver A ver Raíz quinta Y aquí es Listo Muy bien Tenemos acá X a la novena ¿Vale? Por X a la sexta Muy bien Muy bien Ya tenemos Todo eso Y ahora Y ahora ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer Lo siguiente Muy bien Después de De haber escrito Todo eso Y haberle puesto Las condiciones Del caso Voy a escribir Una sola raíz ¿Si? Una sola raíz Tanto en el numerador Como en el denominador ¿Por qué profesor? Mira Les digo lo siguiente Acá tengo Raíz treceava Raíz treceava Raíz treceava ¿Yo qué hago? Lo junto Todo en uno solo ¿Por qué razón? Porque tienen El mismo índice Entonces voy a hacer esto ¿No? Todo lo voy a juntar En uno solo O sea Que todo eso Lo voy a colocar Dentro de la raíz Si Todo eso Lo voy a colocar Dentro de una sola raíz Multiplicado A ver Tengo X a la catorce Por X a la once Vamos a escribir Mira Lo voy a juntar Todo en una sola raíz Todo en una sola raíz Lo vamos a juntar Acá tengo X a la catorce ¿Quién más? X a la once ¿Si? X a la once Y en el último Tenemos X a la uno Ya le dije ¿Por qué razón se puso uno? Porque no aparece nada Igual En el denominador La raíz quinta Se repite Entonces como se repite Lo vamos a escribir Una sola vez No vamos a pecar de viciosos Y lo vamos a escribir Una sola vez Entonces Escribo Una sola raíz Quinta Y escribimos X a la novena Multiplicado A ver X a la novena Multiplicado ¿Por cuánto? Ajá X a la novena Multiplicado Por X a la sexta Ya está Vamos a escribirlo Una sola vez Perdón Todo en uno En una sola raíz Entonces Recapitulemos Lo que hemos hecho En el numerador Como la raíz treceava Se repite en todo Hemos puesto Una sola raíz Y Todos los números X a la catorce X a la once Y X a la uno Lo he juntado Adentro ¿No? Todo Esas tres raíces separadas Las he juntado Igual pasó con el denominador Como se repite la raíz quinta Esas dos raíces separadas Las he juntado Listo Muy bien Entonces Vamos a continuar nosotros En la siguiente parte De nuestra clase ¿Si? Volviendo Del Recapitado